Y en base de la casa Fuma No te lo voy a dejar Estamos claro ya No te lo voy a dejar Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' ir pensando como es No le vamos a bajar, ma' nunca pa' 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 baila La cata, la cata, como ella enamora Si para, si para, a ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a dejar No te lo voy a dejar Ok, 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 así No, amor No te lo voy a dejar Estamos claro ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy el normal Sé que tus amigas no les dejo gustar No, no te preocupes que soy el normal